¡Aplausos! 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 ¿Quién seSt cactus de unis dżenie que me quita la vida solo por creature? ¿Quién me lleva a la voz? Poblete la nota que todo lo busca. Dependencia de fin a ver, dichas cadenas que vienes a la vida Se mueren conmigo, y cada espada ya estoy más seguro Papá, 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 papá Se me pone si me besa, no grita tanto lejos Se me pone si me besa, no grita las orejas, no grita las penas Ya sabes, cariño, todo lo que tú quieras Mi amor, tu celula llena, cada vez se mueve mi cuerpo de pena Vené, mi beso, mi marca de sentimiento La rochero y tu la luna, tu luna me besa y yo no grita Papá, 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 papá Papá, 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 papá Me pone si me besa, no grita las orejas Ahí están las orejas, ahí lo pone si me besa Me pone si me besa, no grita las orejas Me pone si me besa Me pone si me besa Gita las orejas Me pone si me besa Me pone si me besa Me pone si me besa ¡Gracias! 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 Mariela Muriel Arnidama Serrano Alván Alcalán Mariela Muriela ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!